¡Hey! ¿Cómo están todos? Soy Aro González y ya estamos en un nuevo video. Bien, hoy nos encontramos en un nuevo gameplay de Call of Duty y esta vez me encuentro en New Town, duelo por equipos, básicamente en Ranked. Estoy hablando un poco despacio y si escuchan mi voz bastante apagada es porque literal recién me acabo de despertar y decidí grabar. Porque nada, me desperté con ganas de grabar y dije, oye, ¿sabes qué? Mira, vamos a grabar, tengo muchas ganas de hacerlo y qué mejor que hacerlo en este momento que básicamente no hay huyo por ningún lado. Así que, en fin, vamos a empezar. Tampoco quiero, 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 quiero estar perdiendo el tiempo. Así que vamos a grabar todo lo que se pueda grabar. Vale, como lo dije, estoy todavía en esta sección de poder llegar a Elite. Quiero llegar a Elite, aunque... ¡Ay, ay! No voy a ganar nada, no voy a ganar nada. Aunque no va a ser muy complicado, la verdad. Vale, ¿qué me mató? ¿Me mató con qué? ¿Con Franco? Y voy a comprar un tirador en... ¡Joder, me dio uno bien dado, me dio! ¡Uno bien dado, me dio! ¡Vamos a morir a este bicho! Voy a hacer la técnica de la ratilla. Voy a hacer la técnica de la ratilla. Espérate que viene, espérate que viene, espérate que viene, viene uno, viene... ¿Y por qué no murió? ¡No! Están todos del otro lado. Vale, vale. Vale. Hay uno arriba. Tira otro V, voy a tirar otro V. ¡Vamos a morir a este bicho! ¡Vamos a morir a este bicho! ¡Jajaja! Vale, vale, vale. Vale. Voy a tirar el misil o la nuclear, no sé cómo será. Aquí, aquí, aquí. La desperdicía en el asiento. Cuidado, cuidado. Vale. No, no. ¡Eh, eh! La nuclear, ¿este? Vale, tiro la nuclear. Estoy perdiendo tiempo, lo sé. Pero, es que quiero ver si puedo sacar una buena rancha con esto. A ver, deja que venga el helicóptero rápido. Ojalá que me toque el helicóptero, porque con el helicóptero puedo sacar buenas cosas. A ver acá, a ver acá. Bueno, otro misil. Ni tan mal. ¡Ah, no, no! Este es el drone. Vale, yo voy a tirar el drone por aquí. Ok, vamos a 28-14. Vamos, 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 vamos con... Estamos con una verdadera ventaja. Aquí estoy... Eh, si estoy mankeando más de lo habitual, porque generalmente... Yo sé que mankeo bastante. Pero si mankeo más de lo habitual, es entendible. Es bastante entendible. Uy, ahí me dio bien. Es bastante entendible porque, como lo dije, recién me acabo de despertar. Me acabo de despertar y ya, pues, estoy grabando todo lo que se pueda grabar. Bueno, no, ojalá que no me haya matado con... No, no, no me mató con la guadaña. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, me dio el helado. Joder, es que esta gente atacó... Y me bajó rápido. Bueno, 36. Faltan 4 kills. Faltan 4 kills, así que... Ni tan mal, chicos. Ni tan mal, chicos. No sé, bien, ya uno, lo sé. Faltan 2 kills. Faltan 2 kills. Falta 1, ya. Ganamos. No hice muchas kills, la verdad. Pero creo que sí hice las suficientes para poder quedar en un buen puesto. ¡Wow! La guadaña. ¿No? Y me dio la caza 2. Y lo cogió tirando granada, de paso. Qué feo. Cuando uno esté con guadaña, no es buena idea tirar algún tipo de granada o de explosivo. Porque... Tarda bastante en hacer la animación para tirar la granada. Y en eso ya te borran enseguida. Así que lo más habitual para cuando esté en guadaña y esté pegándole a un compañero es directamente dispararle. Es lo más ideal. Y si no tienes... Mira, quedamos en segundo. Y si no tienes las balas suficientes, cambia rápido la pistola. O te acercas ya de uno con cuchillo. Pues ya de jugársela sí o sí. Pero es más efectivo que tirar una granada. Así que nada, chicos. Ya estamos aumentando poco a poco para Elite. Así que yo creo que lo voy a dejar por aquí. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse. Subiré dos videos todos los días. Y un beso. Un saludo. Ahora los dejo. Chaito. Chaito. Chaito.